Bueno, Lanziani, que nos cuente un poquito de qué se trata en esta jornada que estamos viviendo hoy en el centro de convenciones y más que nada, quién está destinado y cuál es la importancia. Bueno, el mundo se enfrenta a una transición energética y dos tercios de las emisiones globales de gases de efecto invernadero tienen que ver con la energía. Por eso es que ecología y energía están indisolublemente hermanados en esta verdadera lucha contra el cambio climático. Y con el ministro, amigo Juan Manuel Díaz, estamos tratando de avanzar en dos caminos paralelos. En primer lugar, con los municipios, volverlos verdes, sustentables, amigables con el medio ambiente y tener acceso al financiamiento del cambio climático, que el año que viene tiene presupuesto de 200.000 millones de dólares que aportan los países industrializados. Para acceder a ellos es preciso cumplir un camino. Y ese camino arranca con el inventario de gases de efecto invernadero, que es lo que hacemos ahora en todos los municipios. Pero también tenemos el proyecto de transformar a Misiones con un proyecto de Provincia Verde, porque hasta ahora nosotros somos generadores de mucho oxígeno, de mucha agua, tenemos fondeado mucho CO2 en nuestros bosques naturales implantados y el mundo habla mucho de combatir el cambio climático, pero para eso se faltan recursos. Entonces nuestra provincia tiene más del 50% de la biodiversidad, tenemos que cuidar nuestros bosques, nuestras selvas, y para eso hace falta dinero. Le estamos pidiendo a Naciones Unidas que nos ayuden y estamos haciendo los deberes para hacer eso. Y en la parte de concientización también es un rol interesante o importante para la población en general, de la importancia, si se quiere, valga la redundancia que tiene esta cuestión, que muchas veces no se tiene en cuenta. Sí, esto en los países industrializados está mucho más ya encarnado en la población, pero ahí está la tarea de ustedes que tienen que tratar de que la gente reflexione y mire estas cuestiones porque el futuro de la especie humana está en juego con esto. ¿Y en qué tramo estamos nosotros aquí en Misiones, digamos? ¿En qué porcentaje se puede hacer, aunque sea mínimamente de la conciencia que tiene la gente sobre este tema? Todo esto está interrelacionado. Por ejemplo, nosotros hicimos desde la Secretaría de Energía un programa de redes para 20 años y fíjense, perdemos el 27% de la energía que operamos. Esa energía en la Argentina, el 65% se genera quemando hidrocarburos. Si nosotros tenemos mejores redes y somos más eficientes, ahorramos hidrocarburos y combatimos el cambio climático. Todo está interrelacionado. Es complejo que la gente aprenda a dirimir estas cuestiones, pero fíjense, le voy a dar un ejemplo muy simple, muy casero. En los países del primer mundo, cuando alguien pide una pizza, no solo se fija si la pizza es rica, sino a cuántos kilómetros de distancia está el delivery porque sabe que cuanto más lejos esté la pizzería, genera más gases de efecto invernadero por el transporte. Todo eso es cultura, es educación y tenemos que preparar a las futuras generaciones para enfrentarte a este problema que es global. En primer lugar, un trabajo de profunda articulación con la Secretaría de Energía de la provincia que tiene al frente al ingeniero Sergio Lancian, un auténtico referente en materia energética para todo el país y que nos permite trabajar articuladamente también con los municipios en lo que es el trabajo de preparación para hacer frente al cambio climático. Es una realidad acuciante a nivel internacional y que todas las estructuras del Estado y la sociedad toda tienen que contar con herramientas para hacerle frente, para de alguna manera ver cómo ese cambio climático impacta en su realidad y cómo también se generan las obras, se generan las herramientas para obtener el financiamiento necesario, para llevar adelante las obras en los municipios, para llevar adelante distintas actividades en la provincia para hacer frente a esta realidad. Doy simplemente un dato. Este año tuvimos, en el mes de mayo, en la ciudad de Posadas, 335 milímetros precipitados en toda la área urbana de la capital provincial. El promedio histórico es de 135 milímetros, es decir que se triplicó la cantidad de volumen de agua caída durante ese tiempo en la ciudad y también, por extensión, en otros lugares de la provincia. Eso genera todo un desafío a la hora de afrontarlo, desde la planificación urbana, desde las obras a realizar y es parte también de la realidad del cambio climático. Un dato adicional más, por qué nuestra provincia tiene que, y es una líder y una referente en esta materia a nivel nacional. Nuestros bosques almacenan entre 3 y 5 veces más carbono que cualquier otro ecosistema forestal del país. Eso no lo decimos nosotros, lo dice Naciones Unidas en el último inventario que preparó a nivel nacional en cuanto a lo que es bosques en el marco del programa ONU-RED. Es por eso que, junto a la Secretaría de Energía, también a la red de municipios, la red argentina de municipios frente al cambio climático, estamos capacitando a los técnicos municipales y a los técnicos de distintas áreas del Estado para generar las distintas herramientas que nos permiten, bueno, en primer lugar, contabilizar las emisiones, tener un inventario preciso acerca de cuánto emite nuestra provincia y los municipios en materia de carbono, de gases de efecto invernadero en general, y también cómo esas emisiones pueden ser disminuidas a través de planes y proyectos que encara el Estado o el sector privado. Y también, finalmente, de qué manera se lleva adelante un proceso de adaptación, es decir, cómo nos hacemos más fuertes, más resilientes, más resistentes a esa problemática que mencionaba recién del cambio climático. ¿Y en cuanto a estructura, cómo estamos, si se quiere, en porcentaje o de preparación para afrontar los cambios climáticos que se están dando y los que vendrán? Y en cuanto a recursos humanos, también, ¿cómo estamos? Justamente, esto es un proceso muy intenso que estamos encarando con, como decía, distintas áreas del Estado Provincial. En la jornada de Ayer se realizó un taller muy importante al cual asisteron funcionarios y técnicos de los ministerios de Energía, del Agro, también de las áreas de Eliproda, de Industria, también municipios, lo cual permite que la capacidad técnica para... Porque acá estamos hablando de cuestiones que están a nivel internacional totalmente ya determinadas y también cuantificadas. Que hay un panel internacional, que es el panel intergubernamental de cambio climático, que es el que estipula una metodología a la cual todos los países y los gobiernos tienen que adaptarse. Esa misma metodología es la que se traslada a los técnicos para que ellos puedan hacer ese trabajo tan importante que nos posiciona a nivel nacional de una manera muy sólida y consistente. 40 municipios de la provincia y también en el Estado Provincial estamos avanzando firmemente en este proceso de inventario de nuestros gases de efecto invernadero que nos va a permitir rápidamente también tener un plan de adaptación a nivel provincial que es lo que estamos construyendo en conjunto con la Secretaría de Energía de la provincia. Tiene un valor agregado, Ministro, de esta declaración de interés provincial puntualmente desde la Cámara de Representantes de este tipo de talleres, ¿no? Por supuesto, la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones acompaña todas estas iniciativas. Hay un liderazgo estratégico también por parte del ingeniero Carlos Rovira que hace muchos años creó la Dirección General de Cambio Climático en el ámbito del Ministerio de Ecología a partir de la cual interactuamos con distintos organismos y que, por supuesto, con esta declaración no hace más que reforzar y reafirmar ese compromiso que tiene nuestra provincia en la lucha contra el cambio climático.